ocurrido en el ámbito del hospital de pediatría, respecto del cual el imputado ya había dado sus explicaciones, hizo su descargo en el marco de una investigación que se hizo en el hospital. Y bueno, aquí ratificó absolutamente todo lo dicho en el hospital de cómo ocurrieron los hechos. Obviamente, negando en forma rotunda la existencia de algún tipo de abuso o situación semejante. ¿Cuál es el delito que se le imputa, doctor? En principio, abuso sexual simple, el artículo 119 del Código Penal, lo que tiene una pena en expectativa que permite el tránsito del proceso en libertad. Lo que me llama poderosamente la atención es que esto que viene desde hace meses implosione luego de que el doctor se ha reído del sanatorio Boracos. Pero bueno, habrá sus razones. Yo presenté un pedido de descarcelación que al momento no fue resuelto aún, así que estamos a la espera de que el juez número uno resuelva la situación en cuanto a si sigue detenido o recupera la libertad. ¿Qué pasa con la denuncia que llegó al juzgado de instrucción número 13? Bueno, recién en este momento voy a ir a tomar conocimiento para ver si es posible que se le recepcione declaración en las próximas horas. ¿Cuántas denuncias serían? No sé, la verdad no sé porque esto es una suerte de linchamiento que han cometido contra una persona, un prestigioso profesional del medio, que hace 35 años o 30 años que ejerce la medicina y justo ahora en el marco de un... no sé. ¿Existe algún elemento contundente que lo deja...? Si me deja terminar un segundito, en el marco de un conflicto laboral se desata todo. ¿Existe algún elemento que lo pueda dejar en prisión al doctor en el expediente? A mi juicio, no, pero fíjese que hace... Me están diciendo que hace cinco meses está la denuncia en el juzgado del doctor Verón y recién ahora que sale en los diarios todo esto, parecería ser que el doctor Verón lo quiera escuchar. Yo me pregunto una cosa, ¿no? ¿Cómo es posible que durante cinco meses no se le permita a una persona defenderse? O sea, desde el mismo momento que se inicie una investigación, el justiciable tiene derecho a tomar conocimiento de las actuaciones y a defenderse. Y acá se le ha privado un derecho de raigambre constitucional, amparado por los tratados internacionales. No voy a venir a dar acá una clase de derecho constitucional ni de derecho penal, pero creo que todos ustedes saben que no se puede investigar meses y meses a una persona o teniendo una denuncia, no citarlo para que exprese sus razones, dé sus argumentos, se defienda, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es una cuestión rimbombante y que va a tener en su momento oportuno, yo hoy estoy buscando la libertad del doctor. Le consulto, doctor. En su momento vamos a tener una respuesta a quienes articularon todo esto y, bueno, el honor lamentablemente ya está destruido, está destruido. Yo a esto lo llamo linchamiento. Pero bueno.